Este jueves en El Amor Invencible ¡No seas Torre Negro! ¡Estás detenido! Cada segundo de tu existencia tendrás que cuidar tu espalda Será el fin de los hermanos Torre Negro Yo ya crucé, Fácil Jamás voy a dejarla ¡Amor, amor, amor! ¡No me hagas esto! ¡Te lo pido! Amor Invencible por Bolivisión